Dice, desde un cohete espacial se ve la tira con un ángulo de 100 grados ¿A qué distancia de la tira se encuentra en ese instante? ¿Cuál es el área de la porción de tierra visible desde el cohete? Ni idea, Illo Ah, si está aquí eso Entonces te dice, si se ve bajo un ángulo de 100 grados, aquí pone 140, pone en 70 O sea que tú tienes la nave aquí ¿Vale? Y la tierra está aquí Al final me voy a enterar y todo Entonces ¿Esto cuánto mide? 50 grados ¿A qué distancia de la tira se encuentra? Esa es la D ¿Y cómo calculo yo la D? Ya está Dice Te hace este triángulo Que va hacia el centro de la tierra, ¿vale? Este ángulo es recto Y te pone este punto O Que es el centro La tierra y el satélite ¿Vale? Y te dice en el triángulo OTS El coseno del ángulo Si esto es 50 ¿Cuánto vale esto? Entonces tiene que ser 40, ¿no? No, bueno De estos tres Sí, tenemos más 180 90 más 50 Entonces el coseno de 40 Es el cateto contiguo Que sería OT Partido de la hipotenusa Sería OS Fíjate que OT Es el radio ¿Vale? Y OS Es el radio Que es de aquí a aquí Más la distancia que me piden Sabiendo que el radio de la tierra Es 6.366 kilómetros Yo puedo despejar aquí Coseno de 40 E igual al radio Partido el radio Más la distancia Me queda que 0,766 por 6.366 más D Igual a 6.366 4.876,64 más 0,766 D Igual a 6.366 Me da 1.944 Y ahora preguntan ¿Cuál es el área de la porción de tierra visible? El mismo que el apartado B Que viene aquí Para calcular el área del casquete esférico visible Desde S Hemos de conocer la altura H del casquete Pues A El área de 2pi RH Vamos a ver El casquete es esto Lo que quiere calcular es esta H ¿Vale? A ver como lo hace Me coge este triángulo A ver si lo ve Este ¿Vale? Me coge este triángulo Para calcular esto Y queda que El coseno de 40 ¿Cómo lo ha llamado a esto? Esto Que es el radio Menos H Cateto contiguo Partido de hipotenusa Que es el radio Y de ahí puede sacar la H Y de ahí puede sacar la H Esta mañana en el desahucio Veo más policía Vamos En el desahucio En un desahucio que había, tío Pero policía Entonces, sabiendo que H es eso El área del casquete es 2pi RH Lo que dé Y el otro Es igual que el 6 Míralo Gracias por ver el video